Muy buenos días, vamos a ver, me volvió a gustar tu comentario y es muy, muy específico en lo que es la envidia del cubano hacia las otras personas, en lo que es la metedera en la vida de las personas aún si no eres chivatón, si no eres comunista. Esto es, esto es muy importante que se sepa porque como tú hay muchas personas que no son comunistas pero le envidian a los demás que pueden hablar y tú ni siquiera, fíjate, tú y los demás que lo hacen como tú, ni siquiera ponen su cara, ni siquiera tienen un video diciendo Cuba Libre, ni siquiera ponen un video con otra persona que diga Cuba Libre, que está muy bien porque puedes hacer lo que quieras, son libres, cada cual hace lo que quiere. Ahora, tú dices que a ti no te molesta, claro que te molesta, si no te molestara no te meterías en eso, a que no le moleste, no le pica y sigue de largo y ya y no le interesa, sigue de largo. Vamos a ver lo que dices aquí, ahora todo el mundo está hablando, mira primero que todo vamos a hacer algo, ves como tú escribes aquí, yo me imagino que tú no sepas que hablando se escribe con H, ahora se escribe con H intermedia, hay muchísimas cosas aquí que se nota tu falta de educación y tu falta de estudios. Entonces ve, mira, las personas que critican así como tú y muchos de ustedes, estoy usando este ejemplo porque es muy bueno y te agradezco que me hayas vuelto a escribir. En vez de centrarse en su vida, en como por ejemplo aprender a escribir, porque oye, como critican aquí la gente y mírate a ti, eres el ejemplo que estoy escogiendo aquí. Me disculpa porque tú vienes a mi perfil a escribir y te estoy usando como ejemplo porque es buenísimo, ya lo voy a poder repetir. Criticas a las personas como yo que hacemos videos, que hacemos cosas y que hablamos por los presos políticos porque nos da la gana, porque no tenemos ningún motivo por qué hacerlo. Pudiéramos seguir viviendo la vida normal y ya, pero nos da la gana de hacerlo y lo vamos a seguir haciendo como te dije ayer. Y mira cómo tú escribes. Si sabes más inglés que español, que lo dudo muchísimo, es mejor que escribas en inglés que también te puedo entender y aquí la gente te entiende, pero para escribir en ese español es que no sé realmente cómo te atreves a criticar con esa gramática que tienes. Te das cuenta de lo que te digo, la gente que critican siempre tienen en su vida tantas cosas que tienen que aprender y no se dedican a aprender que es mejor criticar. ¿Ves? Para que tú veas lo que te estoy diciendo. Esto no es un video para criticarte a ti, ni para echarte, ni ponerte el dedo como dicen. Es un video de aprendizaje. Yo puedo creo que ser tu mamá. Si tú fueras mi hijo me diera vergüenza que tú escribieras así en las redes. Vergüenza me diera. Te diría, mi hijo, no, no, no. Es que ni siquiera tomas el trabajo de buscar en Google cómo se escriben las palabras correctas para poder criticar. Y eso es lo que pasa con la gente envidiosa, con la gente criticona, con la gente chismosa, metida en lo que no le importa. Y a mí sí me importa lo de Cuba, porque soy cubana. Y me duele el dolor del pueblo cubano. Y aparte me da la gana. Pero tú criticas aquí, tú y muchos. Critican aquí, no, la gente lo que hace es video porque da dinero. Bueno, vamos a suponer que da dinero. Vamos a suponer que no es el caso. ¿Qué te importa si gano dinero en esto o no? A ver, ¿qué te molesta? Tú das un centavo, tú y todos los demás que critican. Ustedes dan un centavo. No sale de tu cuenta un centavo para mí o para los que hacemos esto. O para los influencers, porque yo no he colocado videos aquí, yo no soy influencer de nada. Si tú no das un centavo, ¿qué te importa, señor mío? ¿Qué te molesta? Si la gente quiere seguir al otro, al otro, al otro, los influencers aquí, ¿qué te molesta? No lo sigas tú. Pero ¿por qué detenerse a criticar a alguien que está haciendo una labor que le da la gana hacerle, que ayuda a otras personas, cuando tú con este comentario absolutamente no ayudas a nadie? Ni a ti mismo, porque a mí me daría, te lo juro, es que da vergüenza. Da vergüenza tu manera de escribir. Así escriben los chivatones, así sienten los chivatones. No es que tú lo seas, pero es que es muy similar, ¿entiendes? Entonces, ¿qué te importa que la gente hagan dinero si a ti no te sacan un centavo de tu cheque? No te sacan un centavo de tu cuenta de ahorro, no te obligan a nada. ¿Qué te importa a ti y a los demás que critican? ¿Qué les importa a ustedes? Debemos aprender ya de una vez por todas, cubanos, por favor. De verdad, en serio. Quítense la envidia de arriba. Quítense, le están mirando lo que las otras gente hacen. Quítense, le están pensando porque hace dinero y porque no sé qué. ¿Qué te importa? Ubícate en tu vida. Enfócate en tu objetivo. ¿A qué viniste a este país o a otro país donde estés? A luchar tu vida. Sale adelante. Si otros hacen dinero y tú no te molestas, no te vas a no mirarlo, porque ya el que te moleste es un hecho de que tú eres una persona envidiosa. Entonces, de verdad, deberíamos ser más unidos. Y como dicen los americanos, si no tienes nada agradable que decir, no digas nada en lo absoluto, porque esto te quita punto a ti en tu vida, no con los demás gente ni conmigo. En tu vida te resta punto, te resta tiempo, te resta tiempo para leer, para educarte, para estudiar, para aprender a escribir. Seguro no sabes hablar ni inglés. Si estás en Estados Unidos, te hace falta. Y si estás en España, pues estás embarcado, porque esta escritura así nadie te la va a entender. Es lo que te digo, debemos los cubanos, sobre todo los muchachos jóvenes, aprender qué les importa a ustedes si alguien hace dinero. Si ustedes no pagan un centavo, qué les importa. Paren ya de meterse, de envidiar, que la envidia es un sentimiento súper, pero catastrófico para la vida. No puedes avanzar nunca sintiendo envidia de los demás. Si alguien hace dinero, es su problema, es su vida, no es a costa tuya. No te saca nada de tu bolsillo, te lo voy a volver a repetir. Aprendamos, señores, ser empáticos. Empatía quiere decir que tú te pongas en lugar de los demás y te sientas bien. ¿Qué te importa? Métetelo en tu cabeza. Siempre pregúntate eso. Cuando vayas a envidiar, bueno, ¿a mí qué me importa? Me quita dinero, me quita el sueño, no puedo dormir, vienen y me agreden a mí por yo pensar así. No te pasa nada. No sientas eso. Deja que la demás gente hagan su vida. Ese es el problema del comunismo. Que mire todo lo que ha creado, lo que ha carriado esto, señores. Esto es importante que se sepa. Por eso el cubano está en desunido. Porque mira gente como él, que no son chivatones supuestamente. Mira cómo viene a criticar aquí. Y dice que no te molesta. Te molesta y muchísimo. Y eso es grave. Eso es grave. Eso es una enfermedad. La envidia es una enfermedad y es malísima de quitar. Pero lo puedes hacer. Si tú quieres que te puedo ayudar, te puedo dar unos dos o tres consejos. De verdad. Yo y como muchas mujeres y muchos hombres aquí, que ya tenemos experiencia, que somos padres y madres, somos hasta abuelos ahorita ya. Te podemos enseñar. Porque de verdad, que sería lindo que tu corazón saliera de esas cosas. Es muy feo esto. Me he extendido contigo. Porque la verdad que vale la pena con esto. Porque es que tanta gente así como tú. Es una enfermedad lo que tiene el cubano. La enfermedad es la envidia. Por eso es que no puede avanzar. El cubano no puede unirse. No puede unirse. Porque es que mira estas cosas. Bueno, mi niño, espero que te sirva de algo, por favor. Porque la verdad que vivir una vida así, llegar a viejo y morirte así, es triste. Es muy triste. Tantas cosas lindas que tiene la vida. De verdad te lo deseo todo corazón. Si necesitas mi ayuda con un consejo o algo, ya soy una persona mayor y te puedo aconsejar cosas buenas. Porque lo que queremos es la libertad de Cuba. La libertad es lo más lindo que existe. ¿Entiendes? Para que todo el mundo sea libre, que todo el mundo tenga derecho a todas las cosas. Eso es lo que realmente queremos. Entonces no tienes idea. Busca en Google para que tú veas cómo se busca dinero en TikTok. No tienes ni idea, mijo. Aquí va a buscarse un peso. Bueno, que no sé ni cómo lo hacen. Así que ya tú sabes. Un abrazo bien grande de libertad, de armonía, de paz y de mucho, mucho, mucho amor propio. Porque te falta mucho amor propio también. Se puede sentir aquí. Es nada. Dios te me bendiga. Viva Cuba libre. Y no critique, que la crítica es fea. Y si vas a criticar, critica a los comunistas, a los chivatones, a los que tienen al pueblo de Cuba, muriéndose de hambre y reprimidos. Padre, vida, libertad para el cubano que quiera ser libre. Adiós. 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 Adiós.